Hoy se conmemora el Día Estatal de las Víctimas en Morelos. Poco antes de las 10 horas de este martes, grupos de familiares y víctimas marchan del Calvario al Zócalo de la ciudad de Cuernavaca para demandar justicia plena. Durante la movilización y frente al Congreso local, también mencionaron los nombres de personas asesinadas o desaparecidas en pase de lista y al grito de presente. Los familiares de las víctimas exigieron justicia al sostener que tras muchas reuniones con la autoridad, al final no se tienen resultados. Estamos cansadas de tanta indiferencia, de tanta impunidad, de que ninguna autoridad se haga responsable por castigar a los culpables de sus ausencias, quienes no responden a nuestro clamor de justicia. Somos Paja en los escritorios de los ministerios públicos manifestaron en entrevista a las voceras al anotar que las investigaciones continúan sin avances. En la plaza de armas también se llevó a cabo una conferencia de prensa en la cual Javier Sicilia Sardáin, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, lamentó que sigan desapareciendo miles de mexicanos y que en diversas entidades del país se encuentran fosas. Pues el dolor de una nación que tiene ya, a pesar de todo lo que hemos hecho, pues más de 200 mil asesinados en lo que va del régimen de Calderón al que va ahora con Enrique Peña Nieto. Pues no sabemos el número de desaparecidos porque este gobierno, esta administración se ha dedicado a manejar una cifra con la que inició, que son los desaparecidos de Calderón, 26 mil, no se ha movido, pero nosotros hemos encontrado una cantidad inmensa de fosas por todos lados y sabemos de las múltiples desapariciones a lo largo y ancho del país. No hemos encontrado un solo gramo de verdad, sostuvo el activista al señalar que son las víctimas quienes con sus propias manos han luchado excavando para buscar justicia. El movimiento, en voz del poeta, demandó que cese la estrategia de guerra por la que sacaron al ejército a las calles. De igual modo solicitó que se destine más presupuesto a educación y que exista una política de beneficio mayor a lo social y no a los grupos de poder. Por otro lado, los puntos que enarbola el movimiento a seis años de su surgimiento es la democracia participativa. Finalmente, el contingente y familiares de las víctimas llegó a la ofrenda donde se realiza la conferencia del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y continuó con su pronunciamiento. Con información de Tlaoli Preciado e imágenes de Tony Rivera y Máximo Serdio, la Unión de Morelos.